Con raza somos sus compas, Alianza S.E. con el grupo H9 compare con los gorridones viejón Un saludo al compa Paco detrás de las cámaras Compa Gorras, desde Modesto Suena y dice más o menos el técnico Y jale ese viejo No hay que contar los pollos antes que nazcan Así dijo un amigo Para lograr hacer dinero hay que arriesgarse Para que ser uno menos Técnico para las armas y para el volante Las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro pónganse trocha Si hay chance hasta ti te enredo Y puro LB Music viejones Las leyes van mal en peor No me preocupo Yo le doy jale al doctor Más tumbas en el panteón Tal vez un día las cosas se hacen mejor Palabras de un señor y de los poquitos Que no están en la prisión En las buenas y en las malas Hizo un corrido de alianza en su honor Ay no más viejo 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 Yo le doy jale alianza en el puño